Música Esa nota melodiosa que se brinca y acudió La niña canta, la sabrosa, la niña aspiración Tiene la muchacha mera, lo mismo dice una fiesta Hay de rica, sabrosa, ya no vienen tantos sellos Como Dios de la cosa, como goza Medio mundo con el ritmo de la escucha Música Primera Chalanta Que suave Segunda Que buena Chalanta Música Música